Esto no empieza acá. Empieza en los 2000, cuando esto aún existía. Este Kia llegó para revolucionarlo todo. Y por eso, a más de uno nos cerró la boca al abrirse el paso. Porque fue aquí donde miles de historias se iniciaron y aún se mueven. Así que no podemos permitir que esta revolución acabe. Les presento el nuevo Kia Picando. El favorito de todos. Que evoluciona y llega con un diseño impactante. Que atrae a los opuestos. Dándote seguridad a todo nivel. Y un amplio espacio. The New Picando. Una revolución en la que todos cabemos.